What's up freestyleros y freestyleras, vamos a ver el faceoff de la liga bazooka entre Larricks y Replik Así que nada, dejad un like, suscribíos, activad la campanita, os amo Gracias Marquentrena La famosa gorra de Arequipa, eh Hola a todos, bienvenidos a los faceoff de Liga Bazooka, primera edición La cara de Replik me encanta, es como que no se sabe situar en el lugar en el que está, en plan de que no es su rollo Internacional de Liga Bazooka, 27 de abril, teatro, ópera, entradas a la venta en Ticketek, conseguí ahora tu entrada, vamos a tener por primera vez transmisión Pero se estaban descojonando antes de que empezaran a grabar o qué, porque los veo como riéndose a los dos En Red Bull Batalla, Liga Bazooka, transmitida por Red Bull Batalla, sintoniza ahí en todas las plataformas de Red Bull Batalla Gracias por el apoyo también a YPF, gracias a Enter por darnos casa para este faceoff Ya saben que Enter es como nuestro fuerte, ¿no? Acá en el sur, en zona sur, así que muchas gracias Enter a DROE por darnos asilo para estos faceoff Estoy con la Batalla Opener, con la primera batalla que vamos a tener en la, en esta edición internacional de Liga Bazooka Se enfrentan dos argentinos que lo han hecho increíble en ediciones pasadas de Liga Bazooka Y están conmigo acá, Larrix y Replik, ¿cómo están chicos? Bien Muy bien, muy bien, con muchas ganas Sé que tenías muchas ganas, vos pediste esta batalla Ah ¿No sabías que la había pedido? Ah, bueno, la pidió incluso en una FMS, en vivo, dentro de una batalla de FMS pidió esta batalla con vos en Liga Bazooka Más bien dijiste que habías pedido esta batalla, ¿no? Le negaste a otro la posibilidad, dijiste que yo no pedí esta batalla Viste que dicen que uno tiene que tener cuidado con lo que desea, ¿no? Porque a veces se le cumple Sí, obviamente Pero bueno, ya estamos acá para vivir Y sin duda es una batalla que deseaba mucho ¿Por qué? ¿Por qué querías batallar? Me gustó mucho su intervención con Stuart, los puntos que tocaron Tengo también muchas ganas Lo que veo, entre Replik y yo, Joy Replik Es como que somos personas con algunos gustos comunes Artísticos, literarios, pero una forma de vivirlo muy diferente Y creo que podría dar una riqueza muy interesante eso También creo que él es alguien que El rollo este de esconderse la mirada, como de jugador de póker Un poco loco, ¿no? Utiliza palabras complejas para definir ideas simples Y yo utilizo palabras simples que logran transmitir ideas complejas Uy, pero eso ya ha sido una barra, ¿no? Sí, también creo que podría ser interesante Y me gustaría marcar en la batalla Creaste un momentum ahí con tu batalla con Stuart Es la primera batalla de Liga Bazocan en superar el millón de views Lo que dejaron ahí fue muy intenso También, además, marcaron como esa cosa de, bueno De lo que, digamos, movieron la vara De lo que se puede esperar de un freestyler que llega a las escritas ¿Cómo te sentiste después de esa batalla? Después, inmediatamente después Sí, digo, lo que te pasó después, ¿no? Lo amo Lo amo Lo amo ¿Te refieres a inmediatamente después? Con esa batalla ya transcurrida ¿Qué te dejó? Sí, me dejó una experiencia nueva Sobre todo por ser la primera vez que hago una batalla escrita Muchas cosas para reflexionar sobre cómo encararlo así Creo que me movilizó sobre todo en eso Como respecto al trabajo que uno tiene que hacer en una batalla escrita No sé si algo con respecto a la batalla en sí Me quedó como si voy a seguir haciendo esto Si van a seguir saliendo batallas escritas Tengo que ver bien cómo hacerlo cada vez mejor ¿Sentiste que te quedaste en déficit con algo? Sí, pero en cosas lógicas, creo Nada que me reproche Como la primera vez que lo hago ¿Y qué te pasa con esto que dice Larrix? Él como un battle cat, como un competidor Que transmite ideas complejas con palabras simples Y vos coincidís con ese diagnóstico De que vos usás palabras por ahí demasiado complejas Para transmitir algo que puede ser demasiado simple Tal vez en diferentes momentos Dudo mucho que todas mis ideas sean simples Al contrario Pero sí puede ser una debilidad de usar palabras complejas Como recurso último Tal vez puede ser una debilidad, un vicio De parte mía Bien marcado Lo que sí no puedo asegurar Que concuerdo en lo de sus ideas complejas Porque creo que nunca lo escuché Tapear, digamos Tal vez en una FMS que yo estaba ahí Pero nunca escucho bien Si estoy formando parte del elenco ahí en el banco Nunca escucho bien lo que pasa Hay un momento de disociación ahí Sí, sí El piloto automático total Pero no escuchaste a Larrix No escuchaste a Larrix para... Es que no sé si me lo puedo tomar en serio No a Replik, tío Es que no sé hasta qué punto es real Es un personaje, es una barrera Es que no sé, tío No, no, no sé No, no, no sé, tío Se me hace muy... No le pillo el punto al 100% ¿Para esta batalla no viste sus batallas? No, no ¿No viste su batalla contra Cusa tampoco? No, no Nunca la voy a consumir ¿Y cómo te enfrentás a alguien sin haberlo estudiado? ¿No te genera vértigo? ¿No es un vértigo mayor? ¿Cómo encontraste las cosas para decirle este próximo jueves? ¿Dónde estaban esas cosas para decirle? Claro No, me basé en lo poco que lo vi Que son así destellos de, por ejemplo, un minuto de presentación O algún recuerdo de su batalla Y de las cosas que he hablado con él Que tampoco ha sido mucho Pero me basé todo en la pura experiencia Todo lo que viví cerca de él ¿Y sentís que tenés todo... ¿Tuviste todo el material necesario? ¿Te sentiste como... Con todos los elementos para... Para tres rounds? Yo creo que esos elementos ya los tenía desde antes de la experiencia También creo que no es necesario estudiar ningún rival Para una batalla de escrita ¿No? Me parece que no es para nada necesario El rival es accesorio ¿Sí? O sea, no estoy nada de acuerdo con esa afirmación ¿No? ¿O qué? ¿Cómo lo veis vosotros? El rival no es accesorio en una batalla de escritas Es el eje sobre el que gira todo, ¿no? Creo que uno puede tener un buen round Que aplique para cualquiera Ay, no sé No estoy muy de acuerdo Pueden cambiar el rival Y tal vez podría decir que el round debería funcionar igual Ok, ok Yo no comparto mucho ¿Vos crees que tiene que haber un componente personal? Sí, yo creo que personalizar No soy muy de ir a la vida personal De una forma que me parezca impropie, por así decirlo Pero creo que personalizar es algo interesante Creo que realmente en este arte de las batallas Te dan unos estímulos que tenés que saber aprovechar De alguna forma pienso que preparar una batalla Sin conocer a tus rivales Es como hacer una casa sin construir un techo Realmente hay estímulos ahí para aprovechar Si realmente confías en tu arte a nivel poético Podés encontrar un juego con cosas del oponente Que no tengan por qué rebajarse No sé si es que le parece rebajarse Utilizar ciertos mecanismos de lenguaje Pero sin duda yo veo mucho valor en lo humano Capaz eso nos distingue Y me gusta mucho conocer a las personas Aprovechar como estímulo lo que pueda Sin duda cuando estoy en el banquillo Escucho y festejo mucho Pero es una diferencia Ya está Pero disfruto mucho Y nunca me pierdo la oportunidad De aprender de mis colegas Es algo que trato de no hacer Incluso de los errores De los aciertos De lo que sea Soy una persona que constantemente pide consejos Creo que hay una diferencia entre nosotros La forma de entender el conocimiento En relación a nuestra sociedad Creo que él cumple un rol más De una persona alejada Por así decirlo Que cuando se acercas Con una voz crítica Además se acuerda un poco Al Zaratustra En una versión extraña Yo prefiero más Estar como embebido En lo que es la sociedad Estar metido ahí En la vida En la muerte En la limpieza En la mugre Aprendo de eso De las experiencias de mis colegas De lo que me cuentan Sus tristezas Sus alegrías De la rima que parezca más banal Y la rima que parezca más compleja Para mí pueden ser una reliquia también Y lo ves a él disociado De la Digamos Separado de la sociedad No, no es que lo veo así Él mismo lo dice Él dice Que no se concentra mucho Cuando está en el banco No creo que haga falta Como Pensar que Me gusta esa narrativa Me hace recordar mucho A Rafael Lechowski Replik Y el posado que tiene Y el cómo enfoca O sea Me recuerda mucho Esa lectura Tan como Crítica Cínica Artística De todo ¿No? Y ese posado Tan Tan determinado No, me parece Sí, totalmente Yo creo que Que me desca La pena Perderse eso Yo creo que realmente Si tienes la posibilidad Y realmente Sos un enamorado Al arte Y estás con artistas Ahí El ver como un artista Se desnuda Por así decirlo En su arte Es una posibilidad Lo haga bien o mal Para vos Que no te podés perder Entonces Lo que pasa es que Él me parece Que tiene una mirada Un poco de Desde arriba De un pedestal En el que dice Que es arte Y que no Que es rap Y que no Que es poesía Y que no Un poco como Un falcon verde del arte A mí no me gusta Andar persiguiendo a nadie A mí me gusta Compartir Obviamente A veces digo Nada Esto No es de mi agrado Es una mierda Incluso puedo llegar a decir Pero no le niego A nadie El oído Y vos te ves a vos mismo Como un Perseguidor De ahí De lo que piensa Y me opina Los demás Así como Como está diciendo Larrix O O como te ves a vos Digo Te sentís reflejado En eso que dice Ver en vos Perseguidor Creo que Tampoco fue lo que él dijo No Pero digo Como que estás ahí Controlando Mejor Controlador De lo que Se supone Que debería ser Lo que Lo que sucede No Yo vengo a manifestar Lo que Mis convicciones Y que si son Desde arriba De un pedestal Muchas veces Me gusta decirlo Incluso se lo Se lo digo A mis alumnos Que yo de clase de rap Que yo ni siquiera Me considero Un gran artista O un gran rapero En términos Raperísticos Si considero Que soy una especie De Especialista En haber entendido Bien Que es lo que sucede Ahí Cuando se da arte Cuando se manifiesta La esencia De este género musical O se manifiesta Lo que es real Lo que es acorde A la esencia De eso Que eso no es Que lo digo yo Porque me lo inventé yo Sino que es algo Que ha formado parte De la cultura Siempre Esa frase Real reconoce real Will recognize will No es por casualidad Que fue Estuvo tan presente Desde los principios De la historia del rap Y en la cultura del rap Estuvo presente siempre Y hoy en día Parece como que Se han olvidado De que existe algo Que es así Que existe algo Que no es que está limitado Pero que De algún modo No es cualquier cosa Y hoy en día Con como están las cosas Me parece una urgencia Ir A Exclamar Y protestar Por la vigencia De eso Y no hacer así Como que todo es cualquier cosa Sí, escucho cualquier cosa Y Me banco cualquier cosa Y aprendo de cualquier cosa Yo creo que Si este ámbito Es realmente artístico Hay cosas de las que No hay nada que aprender Y hay cosas con las que hay que parar Estamos hablando de Un poco una contraposición Entre un elitismo Total Dentro del género Que es lo que propone Replik Y un ¿No? Un todo vale O un Lo importante es Que llegar Sea como sea Que es lo que propone Un poco Larricks Aquí, ¿no? Es como el mega elitismo Contra el comunismo Del ¿No? Un poquito Darse firme E intentar hacer un cambio De conciencia Porque si no Se relativiza todo Y es una pelotudez Todos Nunca pasa nada Vi tu entrevista en caja negra Con Julio Leyva Y El título de la entrevista Es La sociedad Está en el momento Más estúpido Más estúpido De la historia Me pregunto Si tu rival Que tiene En muchos momentos De su batalla Actitudes medio caricaturescas Sentís que entra Dentro de esa descripción De la estupidez De la sociedad Hoy por hoy No, yo creo Que entramos todos Yo mismo Entro de sobra Que tiene que ver Con lo que acabo de decir También, ¿no? Tampoco recuerdo bien Qué es lo que hace él Como digo Nunca vi Ni una batalla Bien Vista De él Pero lo que recuerdo Son cosas que No me parece tan Como una expresión Bien un epítome De la estupidez Pero lo que yo digo En esa entrevista Y lo que a mí me interesa Siempre Manifestar Es La estupidez Que nos embarga A todos Y de la que no O sea, no todos Todos No La mayoría Y yo me incluyo De pies a cabeza Como un Estúpido Que intento Todos los días Dejar de serlo Romper con mi estupidez Y vamos por ahí Lo que decía Hay un problema Para mí Hay como Una doble Sí, pero hay como Una doble posición Y también le pasó Con la poesía Porque él empieza Reconociendo que no hay poesía Pero después dice Que él está lejos De alcanzarla Hay como una doble posición Incluso contradictoria Pero que lo salva Argumentalmente De quedar mal El ponerte en el lugar Para evaluar De esa forma Tan tajante El momento tan estúpido De la sociedad El más estúpido Cuando hay milenios De años Por no decir millones De interacción social Ponerte en el lugar Para aseverar eso Ponerte en el lugar Para decir Real reconoce real Es cierto que real Reconoce real Pero el real Reconoce real En la interacción En el compartir Si directamente No prestas oído ¿Cómo vas a ver Que es real? Primero Y segundo Esa prueba de humildad Es mentirosa Porque a la vez Que decís No, pero yo no cumplo Con estas condiciones Estás diciendo Nadie cumple Con estas condiciones Y yo conozco Las condiciones Que no están cumpliendo Porque para llamar Ignorante a alguien Tienes que saber Que ignora Y para saber Que ignora Tienes que saber Cuál es el camino De la sabiduría Yo no creo Que él tenga El camino Que nos falta a todos Yo creo que Es materia En descomposición Como todos los demás Y no una copa Un copo de nieve Especial Flotando Analizando Lo soy yo también Pero yo no solo Lo reconozco Actúo en consecuencia Yo sé lo que soy Hostia Vaya peinada Tú Vaya peinada Argumental Le acaba de pegar O sea Lo acaba de llevar Al cole Lo acaba de sentar En el pupitre Tú Una frase Te tiro una rima Intentando llegar A algo complejo Culturalmente Que para mí Llego a cosas bajas También lo reconozco Pero lo que puedo Y en la otra Me tiro al piso Y ruedo Porque tiene valor También Tiene valor Y si uno revisa El arte En la historia Va a encontrarse Que muchas cosas Mundanas Y asquerosas Son arte increíble Por ejemplo Vas a ver Las ruinas De Pompeya Arrasada por el Vesubio Y de los lugares Más hermosos Que tenía Era el Puticlub Donde había Esculturas Cuadros De estructuras Relacionadas a eso Tampoco coincido Con lo de que Estamos en el momento Más estúpido de la historia Si me decepciono Bastante También Con muchas cosas Entrando a redes Y todo Pero creo que ahí Hay una falacia De que todo tiempo pasado Fue mejor Hay una peli Muy linda Recomendación De paso Se llama Midnight in Paris Que deja como conclusión Eso Uno siempre piensa Que la vanguardia Artística anterior Era buena Y los nuestros Basura ¿La viste? No Una buena peli Se van apareciendo Personajes De la historia Al personaje A uno de los protagonistas En algún caso En alguna forma Él es un poco como Owen Wilson Al principio O con Marión Cotillard Cuando se queda Siempre hubo arte Increíble Es verdad Que está ignorado La mayoría De las veces De la historia Porque También la escuché decir Yo si la escuché cosas No vi muchas De sus batallas Tampoco Pero si vi varias Y me gustan algunas Midnight in Paris Es la película Una de las cosas Que dijo Es que antes Si se reconocía Un intelectual como tal Y hoy en día Está más escondido En las redes En lo que sea Pero en eso Tampoco coincido Kafka se murió Pidiendo que quemen Sus libros Sócrates Lo mató Grecia Aristóteles Lo exiliaron Muchos intelectuales A Kierkegaard Se le burlaban Cuando salía a la calle Nietzsche Se volvió loco Antes de ver Cómo fue reconocido Y si seguimos así Los grandes intelectuales Fueron ignorados En su época Y tal vez Replik más que Un intelectual Es de los que ignora Me gustó Me gustó Creo que tiene un estilo Muy del romanticismo Acá mi colega Tiene cosas interesantes Sin duda También está clara La parte que me molesta A mí Es una parte En la que uno Se pone como Árbitro de la vida Yo no quiero ser Árbitro de la vida No te has abrido Yo quiero ser un jugador Perder o ganarte Ser un jugador Me gustó Me gustó muchísimo El papel de Stuart También Me parece que Logró cosas increíbles Fue una batalla Muy interesante Sin duda Y yo lo que Aprendo De esa batalla También Varias cosas Pero también Tuve un camino personal También hay Un intento Unas ganas De aprender Del mundo De las escritas De sus técnicas Específicas De las cosas De él Son propias Que es todo Un reto Para mí Me imagino Que para él También Que hicimos Tan solo Un debut Por lo que entiendo Ambos Y es interesante Realmente Aprender De las técnicas Los esquemas Los workplaces Vos no estás tan interesado Igual En aprender De esos De los sistemas O los displays De las escritas Para venir a Digo, más allá De que Me dijiste que habías Como hecho Una evaluación De lo que hiciste En tu batalla Con Stuart No te veo Estudiando Gambars Y esquemas O sí No sabía que existían Que nada De eso existía ¿No? Bueno, existen Muchos recursos ¿No? Propios de las escritas Que es un poco Lo que usó Stuart En su batalla Contra vos Y por lo cual Muchos también Le dan la batalla A Stuart ¿No? En el ámbito internacional Porque usó Muchos recursos Propios de las escritas Acá Larry Se está diciendo Bueno, yo quiero Aprender de esos recursos ¿A vos es algo Que me interesa? Y Seguramente no Pero como te digo No sabía que existían No sé en qué funcionan Tal vez sí Depende Debería Saber Qué es Qué es un Gambar Claro No tengo idea No es bien Una rima sobre armas Claro ¿No? Que es muy característica O hay otras rimas Hay otros segmentos Dedicados a diferentes cosas ¿No? Diferentes herramientas ¿No? Lo que sí puedo asegurar Es que me interesa Encontrarme a mí Antes que Usar recursos Sacados de afuera Claro Eso era lo que suponía ¿No? Ver qué es lo Cómo puedo manifestarme Yo ahí libremente Sin ninguna Sin ningún puntapié ¿No? Empezar a escribir Y ver qué sucede Eso ya me interesa más Después puede servir Depende de en qué consistan Esas técnicas Esas réplicas Siendo Gambars Es que esa no Porque es una réplica Y las armas falsas No hacen Gambars Pero Realmente esa es la diferencia Realmente yo creo Y es un punto interesante Que puede tocar la batalla Yo siento que Va un poco acorde A lo que dice Nos interesa Llega Segura Ya lo descarta Un poco de movida Él busca encontrarse A sí mismo Pero es como una forma Muy hermética De encontrarse Yo creo que Encontrarse Muy buen punto Está ligado de la mano A la interacción Con el otro El otro Es una parte Muy importante Totalmente de acuerdo Para encontrarte A ti mismo Donde más tienes que buscar En cómo eres tú Enfrente a contextos Y a universos Diferentes Si siempre estás En un mismo contexto O incluso en soledad Creo que es muy difícil Encontrarte a ti mismo O sea yo aquí estoy 100% de acuerdo Con Larrix Y el encierro Al hermetismo Me parece que puede Llevarte a cosas positivas Pero también puede Llevarte a varios monstruos De la razón Donde piensas que Sos el único Porque convivís En un grupo Que está formado Por un solo integrante Que solo sos vos Y siempre vas a conseguir Que usted se lo está Pero O sea no hace falta Ni que hagan la batalla No hace falta Ni que hagan la batalla Lo digo de verdad Es que es una apadreada El faceoff Que no sé O sea Solo con que traduzcas Lo que están diciendo Los dos A minutos Es que es Un gran nivel Bajo mi punto de vista Los resultados ¿Qué opinas Del nivel de tu rival? Me parece un buen nivel Me parece que cualquiera Que sea invitado Por la liga Bazoca Y más Que sea la ejecución De lo que ya tengo Mañana chat Escrito Salga bien Pero nada Por eso también Siento que voy a disfrutar Mucho de esta batalla Porque va a ser Una contraposición Interesante De personas Que tienen gustos En común Pero opiniones Muy diferentes Me pregunto Me pregunto también Por lo que decías De la destrucción De los rounds Tu batalla con Kusa Fue una batalla Dentro de todo fácil Porque también Tu rival fue Poco preparado A la batalla Vos tenías Una gran preparación Claramente Estudiás Las escritas No la he visto Esa batalla ¿Está bien o qué? Creo que no la he visto No, no me gustaría Llamar fácil La batalla anterior Tampoco En el momento De la escritura Que creo que es El momento más clave Si bien la ejecución Si la vi No me acuerdo Para nada Si la vi No me acuerdo O sea que imagínate Si la vi No me acuerdo Es que muy buena No fue Importantísima Yo no sabía Cómo iba a ser Si el otro Iba a quedarse mudo Tres minutos O iba a ser Cervantes No lo sé En este caso Un poco de lo mismo Porque Pude haberlo hecho Muy bien O muy mal Ayer Si Más o menos Me acuerdo Pero un poco Sin más Busco Mejorar O sea Recordando la batalla De Larrix Os diría que me gustó Bastante más Lo que hizo Replik Que lo que hizo Larrix Pero claro El papá de Ambos Entre comillas Es Stuart Con respecto A esa debut Hubo cosas Que me gustaron Hubo cosas Que no tanto Que creo que Tienen que ser mejoradas Cosas por las que Me interesé Que voy a intentar Riesgos Como siempre Soy una persona Que no entiende El arte Si no va de la mano Con el riesgo Al menos En una de sus facetas Así que eso Es en lo que más Me concentro Realmente Espero lo mejor De mi rival Porque no me gustaría Una batalla En la que una sola parte Destaque o no lo haga Ninguna Yo creo que sea Una batalla Brillante Y realmente Sea muy buena Que disfrute mucho La gente Que es la que paga La entrada Y a mi me encanta Que la gente Disfrute De lo que hacemos Arriba del escenario Así que Les deseo Lo mejor posible Pero también Me deseo Lo mejor posible A mi Y sé que va a bastar Para marcar Puntos muy importantes Estoy muy intrigado Con los caminos Que pueden llegar A tomar estos dos Batalleros ¿No? Hacia dónde Nos pueden llevar Hacia qué Hacia qué lugares De sus mentes Nos van a Nos van a dejar entrar ¿No? A qué lugares De sus mentes Nos van a dejar entrar Replica Si tuvieras que darme Una predicción ¿Cuál crees Que va a ser El resultado De esta batalla? No lo sé ¿Hay resultado? ¿Hay jueces? Hay un El resultado ¿No? En la sensación General ¿No? Lo que termina Lo que crees Que va a terminar Diciendo la gente De esta batalla Y creo que va a haber Opiniones repartidas No tengo duda De que le van a gritar Mucho Y que le van a festejar Mucho Y que van a comprar Con su discurso Eso no tengo duda Del mío Sí tengo duda De que te van a Comprar De que vayan a comprarlo ¿Sí? Bueno vos ya dejaste Claro que Si se puede Excretar Poéticamente A un rival Si se quiere ¿No? Todo eso Dejaste bien clara Cuál es tu posición Lo mostraste A mí el punto De replic Que me hace dudar Es que si su batalla Es excesivamente parecida A lo que ya hizo Con Larricks Igual es un poco ¿No? Es como que nos vamos A quedar igual Como con un sabor De boca repetitivo ¿No? Con Stuart Perdón Digo lo que ya hizo Con Stuart O sea Quiero ver Si realmente Reformula un poco O no Abriste ese canal ¿No? De que Basoka No solo aplaude Las gambars Las herramientas De las inscritas Sino que Totalmente Pueda Digamos apoyar Un perfil Como el tuyo Que era debutante Y que trajo Una poética nueva ¿No? Sentís dudas Sobre el material Claro Bueno Ahí lo que decís Es un gran punto Si yo no cumplo Con las técnicas Las diferentes herramientas Que se usan Eso ya es un punto En contra En cuanto a lo que pueda Verse como resultado final Vos mismo lo dijiste Que había gente En España Que Sí En México En España ¿No? Digo Sobre todo en México Colombia ¿No? Están más acostumbrados A eso Liga Basoka A ver esta otra posibilidad Y vos sos una De las referencias En ese sentido Que pueda haber algo Original Me sorprende Que digas que No te sentís tan seguro Con el material que traes No En cuanto a eso Al recibimiento Y el El público Compre con el producto final De todos modos Es una sensación Que también me pasó Con la otra batalla Y con esta Que es Al estar tan poco Inmiscuido En el ambiente No Más que no confío Es que no tengo idea Qué es lo que grita La gente Es una sensación Muy graciosa Con la que vengo conviviendo Que es Cuando practico Me imagino al público De un montón de maneras O sea Gritando un montón O Completo silencio No tengo idea ¿Coincidió en algún momento Lo que pensabas Lo que sentías Con lo que pasó La otra vez Contra Stuart Dentro de todo Coincidió un poco Pero en este Estoy más duda Mucho más duda Yo creo que será Más excéntrico La intervención De Replica En este Que en el anterior Si se va a entender Si se va a gritar Es una incertidumbre Bastante Graciosa Incómoda ¿Te da ansiedad La batalla? No Ansiedad no La verdad que Al contrario Como es una escrita Estoy en realidad Por otro lado Mucho más tranquilo Ya sé que me lo acuerdo No me preocupo Tanto los días anteriores Si es una batalla De improvisación En general Si trato de estar tranquilo De cuidar Mi energía Por así decirlo Pero como es una escrita Tan mal No pueden salir las cosas Entonces Claro ¿Y vos? ¿Cuál crees que va a ser El resultado? La verdad que no lo sé También siento riesgo De mi parte Hay un par de cosas Que me gustaría Que salgan bien Dios lo oiga Y les guste Yo creo que le gritaron Bastante también En su batalla Incluso tuvo Muy buenos números Y es la batalla De ambos No solo de Stuart Así que perfecto Te hago una pregunta Nomás ¿Qué es más populista Realmente? ¿Buscar que tu arte Guste al público O blindarte En una posición En la que si gusta Gusta Y si no gusta Es porque sos Un incomprendido Nunca es culpa tuya De esa forma Porque realmente Es difícil Hacer una batalla Escrita Pero no le está dejando Ver demasiado Los ángulos Y los enfoques La Rixa Ripley No es como que En cierta medida Ha desvelado Toda su batalla Está muy bien El punto Que lanza Pero Hay todo un proceso Todo un trabajo Todo un estudio Todo un estudio Te sentís menospreciado Por la postura No, no Por su parte No Sí que menosprecia Un poco el ideal De lo que estamos haciendo De la figura Del público Yo no digo Que uno tenga que bailar Como un mono Al que le tiran monedas Pero sin duda El estilo En los que a veces Se sorprenden Con que La Rix No siempre tiene Un acento Como Porteño Cerrado Es porque La Rix Estuvo viviendo Varios años En España Y hay algunas expresiones O algunas formas De pronunciar Que a veces Le salen medio españolas Y la retroalimentación Que hay con el público No se puede ignorar No hacemos arte Para la pared Hacemos arte Para la gente De carne y hueso Como nosotros O sea Perdón porteño Me refería a argentino puro O sea Ya sé que es cordobés Igual Si, si, si Entonces Yo creo que blindarte En esa posición En la que nunca Tenés una carga de culpa Si lo tuyo sale mal También tendría que Ser la misma posición Que no te da nada bueno Si lo haces bien Yo no tengo carga No porque salga mal O salga bien No tengo carga porque Hace tiempo Dejé de tomarme en serio El ganar o el perder No porque se entienda No porque guste No porque soy un incomprendido No, está bien La matemática es una cosa Pero la reacción del público Tampoco me importa La reacción del público Ni tampoco me importa La no reacción del público Ya es algo que no Claro, no te importa Medio como una faceta De la adolescencia No, como que no pasa por ahí Claro No, para mí Sí pasa en parte por ahí Por el resultado En ciertas No sé si una batalla Escrita Perdón Hablas de esos escritores O esos pasajes De la historia Y te tomas en serio Una batalla como esta Es como una contradicción Es como una contradicción Sí, me tomo en serio El vuelo de una mosca Sin duda Claro Me tomo en serio El vuelo de una mosca Y un pintor que pintó el espacio Esa es la diferencia Esa es realmente la diferencia Para mí la mierda Que se acaba de pegar A mi zapato Puede que contenga El secreto De la sabiduría universal No creo que haga falta Tener un viaje metafísico En el cual vas al mundo De las ideas de Platón Y te presentan la sabiduría Echa una idea perfecta Para mí está acá No allá Sí, por supuesto Pero eso ¿Qué tiene que ver Con que te parezca importante Ganar o perder? No, no dije ganar o perder Dije la reacción del público Dije que en algunos elementos Competitivos sí Bueno, es lo mismo El grito al público Ganar o perder Es lo mismo Sí, vos decís Yo fui a algunas batallas Que me gritaron más Y perdí Bueno, en general En general no Pero menos En estas batallas escritas No hay jueces Gana el público Sí, por supuesto El público decide Quien gana Por eso digo Pero sí que hay jueces ¿No? ¿O no? ¿O en la bazooka no? ¿No hay resultado en la bazooka? Ah, no hay resultado No sé por qué En mi cabeza pensaba que sí Vale, vale, vale Me fijo tanto en la matemática En los números Que me imagino De lo que preguntabas Del 3-0-2-1 Si no, en que guste Que realmente se presente bien Para mí el que sube a un escenario Sube a arriesgarlo todo A mostrar su arte A desnudar lo que hace Y la interacción con la gente Te otorga una riqueza realmente ¿Qué sé yo? Se me ocurren rimas históricas Que están hermosas Por eso incluso Que tienen al público Como parte de vida El sombrero que le tienen Asesino Eso es una de las mejores Música de la historia ¿Vos a qué subís Cuando subís al escenario? Yo hacer yo mismo Auténticamente Expresarse, ¿no? Si eso gusta a la gente o no No me importa No pasa por ahí Pero es totalmente legítimo Como artista Si van o pierdo No me importa No pasa por ahí No mentirme No ser populista Que yo no entendía A qué se refirió Con ser populista Con lo otro Porque yo nunca dije Que soy un incomprendido Yo voy a ser lo que soy Ni siquiera eso me importa Ya Porque Si uno empieza a ver Un poco más Esto que él dice Del misterio Que puede encontrarse En todas partes Eso justamente juega En contra de eso ¿Cómo te vas a tomar en serio El resultado Los gritos Sin duda No me lo tomo en serio Ese es el asunto No hay nada más hermoso En el fútbol Que los goles Pero si Me lo tomo en serio Me gusta Me gusta la reacción Los sentimientos La alegría La tristeza No soy un ser llano No, eso no es No soy un hombre Por supuesto Si es El caos Una cosa es vivirlo Otra cosa es Esto de quedar mal Que vos decías Claro, pero es otra cosa Vos decías que yo no quedo nunca mal Porque Eso no significa No tomar en serio No, me suena como un blindaje Eso solo lo sabes vos Si es cierto Pero no me importa Quedar mal No me tomo en serio Quedar mal Claro, tengo que creerte Supongo que lo hago Yo busco la vitalidad Que hay ahí Eso trasciende ¿Pero qué hay más vital Que conectar con el público? ¿Qué hay más vital que...? Yo no digo que eso esté mal ¿Y por qué entonces Los gritos Que es una forma de expresión Que querés que aplaudan Y que griten, ¿no? Claro A mí me parece perfecto Que griten Que haya interacción con el público No, porque dijiste recién Que alguien que se fija en eso No, una cosa es venderte a vos mismo Para que griten Otra cosa es ser vos mismo Lo más posible Y que eso por consecuencia Traiga gritos Sí, de forma genuina Traiga vitalidad Traiga interacción con los otros Como vos decís Que yo estoy absolutamente de acuerdo ¿Qué es ser vos mismo? Un montonazo de cosas Un montonazo Imaginate que ser yo mismo Signifique que el público grite Imaginate que ser yo mismo Signifique ganar Entonces ir a perseguir el resultado Si ser yo mismo significase Perseguir el resultado ¿No estaría cumpliendo Con tu mismo objetivo? No, porque necesariamente Tiene que ser una consecuencia Ser vos mismo Que es ser vos mismo No puede tener un objetivo Entonces la expresión De buscar el resultado Si me estoy expresando a mí mismo Porque eso soy ¿Está mal? ¿Es inferior a tu forma de buscarte? ¡Qué buen debate! Tienes que expresar ¿Qué es expresarte? Expresarte Si vos ya buscas algo con eso Con un beneficio secundario Para tu propia imagen Tu propio ego Tu propia máscara Que le vendes al público En todas las batallas Ahí te estás vendiendo ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es el laberinto interior? Es mucho más complejo De lo que todo el mundo cree Porque todos vivimos en un sueño Y somos todos estúpidos Según mi manera de ver las cosas Está bien Es un medio loco Entonces vos O sea, los poetas ¿Qué hacían? Era eso Se expresaban a ellos Sí, hablando de su sociedad De todo Pero eran ellos No importa de qué estás hablando Pero esa es la consecuencia Estás como encerrado En la expresión personal Podríamos convertir Es que este Faceoff Podría ser un podcast semanal Y me lo fumaría 100% Podría ser un podcast De que te lo escuchas Mientras te duchas Y tan a gusto Cualquier expresión Siendo él mismo Y hay un beneficio secundario Creo que aquí no se están contradiciendo El uno con el otro Realmente Aquí me parece que están hablando De lo mismo Uno con una lectura Más crítica Hacia cuando uno Se busca más contentar A los demás Para sentirse aceptado Y así contentarse a uno mismo Y el otro te lo Invierte el orden de las cosas Pero Están hablando de lo mismo Lo entiendo Para mí para juzgar Quién está buscando Ser uno mismo Primero tenés que saber Quién sos Y dudo que lo sepas No lo sé Porque es muy probable Que nadie lo sepa nunca Lo importante no es Encontrarse Sino la búsqueda Y yo creo que Todos nos buscamos Con más o menos herramientas Capaz yo con menos Pero todos nos buscamos No ¿Por qué vas con menos? No Yo soy un chabón Que le gusta pensar Que de lo poco Sale lo grande Pero Realmente para mí Lo importante es eso Subir Vivir Expresar Sentir Claro, bastártelo Conectar Perder Ganar La derrota A veces es una sensación hermosa También cuando perdiste Algo que te interesaba Y peleas Y tal vez un día Te sobrepones Hablando de eso Venís de una batalla De Muy dura De llevarte una patada En un evento Y todo Digo ¿Cómo te recuperaste de eso? Y vas a tener esta batalla De alguna manera Algo de toda esa Aguina, energía O lo que sea Se vuelve acá No, no lo veo conectado Para nada Sería infravalorar esta batalla Mirarla bajo el lente O el reflejo de otra Me parece una batalla En sí misma Muy interesante Con muchos puntos Que tocar Con muchas coincidencias Con muchas oposiciones Y vamos a ver Qué pasa Sin duda Cuando termine Va a ser algo Digno de celebración Pase lo que pase Últimas palabras Para tu rival No, creo que Todo lo que acabo de decir En la mayoría De las cosas estoy de acuerdo Creo que no está Interpretando bien Cuál es mi postura Yo nunca hablé En contra de la vitalidad De la alegría Es que el punto Ya, claro, pero Claro, pero Yo entiendo un poco El contrapunto de los dos Porque pueden estar Hablando de lo mismo Pero como Larricks Abraza normalmente En su forma de expresarse Abraza el El espacio de la comedia De la ironía Del humor Y Replica es todo Todo lo contrario Es como una óptica Oscura Cínica Hiperrealista Si quieres ¿No? Pesimista Per se Desde el realismo Pero muy pesimista Creo que Se 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 chocan ¿No? En cierto punto Hablando de lo mismo Y hablando de lo mismo Respetándose Y entendiéndose El uno al otro Perfectamente ¿No? La interacción con el otro Yo creo que hay un problema Y que todos Tenemos que hacernos cargo De resolverlo No nos podemos hacer Los boludos Con el problema Y eso no implica Alejarse Lo que él interpreta Como alejarse Es poner sobre la mesa El problema Yo no me alejo Tal vez lo hice En este momento no Por algo sí Y cuál es el problema Totalmente Es un poco como Las dos caretas Del teatro Los dos géneros No está poniendo Su corazón En esto Lo cual termina Generando estupidez Sobre todo Y además de estupidez Cosas que no son arte Entonces Prostitución del arte Últimas palabras Para tu rival Me parece que El arte No es un ente Raquítico Al que tengamos que salir A defender Corriendo con una manguera Como si apagáramos un fuego Que el arte Va a ser arte Por sí mismo Me parece que Me parece que La vitalidad Realmente Es Algo muy importante No sé si él la vive No sé cómo vive Sin duda No me gustan Las mentes de cardiólogo En el arte Que tocan con el dedo Para decir Quién pone el corazón Y quién no Mira Si yo fuera Profe de filosofía En una universidad De Argentina Bueno De España De donde sea Pero tengo Un alumnado joven Que le interesa el frío O que como mínimo Pueda saber quién son Estos dos personajes Me parece Este face-off O partes de este face-off Un material Para el que Hacer un texto O trabajar De puta madre ¿Eh? ¿Sí o no? Aquello Agarrar 20 minutos De este texto Y venga chavales Hacedme un trabajo ¿No? Una disertación Sobre De permitir todo Yo también sé Que esta es una mierda Muchas veces Un lugar bastante Decepcionante Sí Pero también hay cosas hermosas Totalmente Y cuando uno valora Algo hermoso Gana un poco La batalla Cada día Totalmente Es que soy muy de Larrix En el debate Face-off Champagne Que acabamos de tener Un exquisito face-off Entre Larrix Y Replik Nuestros opener De el jueves 27 de abril En el Teatro Ópera Ya saben Transmisión en vivo Por Red Bull Batalla Gracias YPF Por el apoyo Gracias chicos Por este face-off Increíble Bueno chicos Pues brutal Este segundo face-off Yo ahora sí que ya Me voy a ir Voy a cerrar directo Así que nada Espero que lo hayáis disfrutado Yo lo he disfrutado mucho Muchas gracias Por estar todos conmigo Mañana